Y bueno, fíjense en este próximo videojuego donde te conviertes en un estudiante de Parkland y saltas sobre miembros del NRA y activistas de armas para llegar a las oficinas de funcionarios públicos. Allí tienes que enfrentarte en una batalla final donde eres bombardeado con fake news y pensamientos y oraciones mientras tú te defiendes con palabras de grueso calibre.